Hola, soy Diana Arboleda Cano y quiero mostrarles algo que me encuentro en mi casa y es que se entró una mariposa, les dicen esfíngides, esa es su familia, tienen un cuerpo robusto, un cuerpo grueso y tienen las alas como si fuera un avioncito, por eso les dicen porillas avión. Estas mariposas tienen una espiritrompa o proboscite larga de la cual se alimentan de las flores y así sacan su néctar, al alimentarse parece que fueran colibrís, es un espectáculo lindo cuando vemos que se alimentan. También les quiero contar que estas esfíngides tienen una característica muchas veces a nivel de larva y es que las larvas poseen un cachito y por eso le dicen gusano cachón. Es bueno saber que mucha de la biodiversidad de todas las ciudades ha desaparecido, pues no se tienen en cuenta las arbences que son las plantas nutricias de muchas de las especies de artrópodos. Entonces, bueno, vamos conociendo más del tema y de los seres que también viven con nosotros en nuestra ciudad.